Muchas gracias por su presencia, una vez más, tras esta sesión del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana, en la que se han acordado un buen número de asuntos. La documentación la tienen ustedes a su disposición y paso a detallar a aquellos que seguramente sean más relevantes y que a ustedes les pueda tener más importancia o más interés. En primer lugar, un grupo de actuaciones, de inversiones en materia educativa. Estamos hablando de 23 millones de euros destinados a los servicios de conciliación en la materia educativa, lo que refleja el doble compromiso de la Junta de Castilla y León con las políticas de educación de calidad y con la conciliación de la vida laboral y familiar. Por un lado, destinamos más de 13 millones de euros para contratar el servicio de acompañantes de transporte escolar en Castilla y León. Saben ustedes que, al margen de las rutas que ya tenemos establecidas en nuestra comunidad autónoma, de las cuales se benefician 34.442 alumnos y permite 1.982 rutas de transporte, tenemos puesto en marcha un sistema de servicio de acompañantes en la mayor parte de estas rutas, en concreto en aquellas donde hablamos de vehículos de más de siete plazas que transporten a alumnos menores de 12 años. Esto supone que estamos prestando servicio de acompañante en un total de 871 rutas de transporte escolar y con un total de personas que trabajan en este servicio de 890 personas. Por tanto, ante una actividad que mejora la calidad del sistema educativo, que favorece al acceso de los ciudadanos en todo el territorio, especialmente en el mundo rural, que mejora las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y que permite crear empleo en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un servicio importante en donde el acompañante, saben ustedes que se trata de una persona mayor de edad, distinta del conductor, que se encarga de ayudar en la subida y en bajada de los alumnos y especialmente de aquellos que presentan algún déficit de movilidad o a los más pequeños. Es un asunto que, lógicamente, dejamos consolidado para el futuro de aquí al año 2024 con una inversión ciertamente relevante. Y, en este mismo sentido, licitamos por un valor de 10 millones de euros los programas madrugadores y tardes en el cole hasta el curso 23-24. Ambas iniciativas consisten en la ampliación, como saben ustedes, de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo de activo y en el curso actual se desarrollan en total de 351 centros educativos para un total de empleo de 1.013 monitores. Estamos hablando del programa Madrugadores, que consiste en la ampliación del horario por la mañana, de tal forma que permite conciliar vida laboral y familiar desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la mañana como máximo, un periodo máximo de 90 minutos, y el programa Tardes en el cole, que se desarrolla, como su nombre indica, a lo largo de la jornada de la tarde, en este caso, desde el cierre de los colegios de la actividad ordinaria o la finalización de las clases o de las actividades transescolares de un periodo máximo de 60 minutos. Por tanto, ambas actuaciones, 13 millones para la contratación del servicio de acompañantes del transporte escolar, 10 millones para madrugadores y tardes en el cole, 890 empleos como acompañantes, 1.013 monitores en el servicio de madrugadores y todos ellos mejorando los servicios sociales de apoyo en el ámbito educativo. No solamente nuestra comunidad tiene una educación de calidad dentro del contexto español, sino de equidad y, además, favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar al conjunto de la sociedad. Un segundo grupo de actuaciones es el que tiene que ver con una serie de acuerdos por el cual el Gobierno autonómico avanza en la estabilización del empleo público, aprobando, en este caso, tres acuerdos para la reducción de la temporalidad. Estamos hablando de acuerdos que afectan a la Administración General, que afectan a los docentes en el ámbito educativo y que afectan a los sanitarios en el ámbito de la Consejería de Sanidad. En total, hablamos que dichos acuerdos de estabilización suponen un total de convocatoria de 9.753 plazas. De acuerdo con la legislación vigente, bien por el sistema de concurso-oposición o bien por el sistema de concurso, con los plazos que tienen ustedes en la documentación, la distinción entre el concurso-oposición en función si las personas llevan más de tres años antes del 31 de diciembre del año 2020 o concursos si simplemente llevan ese periodo con anterioridad al 1 de enero del año 2016, la distribución por áreas dentro de la Administración de estas más de 9.000 plazas son 2.589 en la Administración General, 1.324 en personal docente y el número más elevado, personal estatutario en materia sanitaria, 5.840 plazas de estabilización del empleo público que nos va a permitir, por tanto, reducir la temporalidad, mejorar la relación contractual y, por tanto, la estabilidad en el empleo de los profesionales y seguir avanzando en algo que es esencial a esta comunidad autónoma, que es la calidad en los servicios públicos. No en vano, como ven ustedes, aparte de la Administración General y dentro de la Administración General también en el ámbito social, pues los principales beneficiarios son el servicio sanitario y el servicio educativo. En el ámbito sanitario hay un conjunto de actuaciones por importe de 14 millones de euros para servicios de equipamiento de alta tecnología y suministros en hospitales. Estamos hablando de actuaciones que en muchos de los casos tienen que ver con financiación procedente de los instrumentos de la nueva generación europea, bien por el mecanismo de recuperación y resiliencia o bien por el REAC-U. Estamos, por tanto, con un doble objetivo, modernizando la sanidad de Castilla y León, mejorando la prestación del servicio sanitario, pero también, esto es relevante, avanzando en la correcta ejecución de los fondos europeos que allegan recursos a esta comunidad autónoma precisamente para la digitalización, para la modernización de nuestros servicios públicos, entre ellos el servicio público de salud. 7,6 millones de euros en el caso del Hospital Clínico Universitario Valladolid, en materia oncológica y de otro tipo de servicios. Para el Hospital Universitario Río Ortega, 3 millones de euros con fondos Next Generation, 1,5 millones de euros para un equipo de radiología neurovascular intervencionista y 1,2 millones de euros para un segundo expediente para disponer de un nuevo equipo de radiología neurovascular, en este caso, en el caso del mismo hospital. Y en el caso de la cirugía vascular del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 1,6 millones de euros de inversión. De la misma forma, 900.000 euros para radiología vascular en el Hospital de Segovia, también financiado con fondos europeos, 400.000 euros para nuevos equipos radioquirúrgicos en el Hospital de León, en este caso, con financiación de los fondos RIAG-YOU. Y para el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila, para la accesibilidad al aeropuerto, en este caso, con una inversión de 360.000 euros. Saben ustedes que esta cuestión del Hospital de Ávila y el helipuerto era una de las cuestiones más demandadas por la sociedad abulense y que con esto se da solución al acceso a ese helipuerto y a la mejora de las condiciones de prestación de los servicios sanitarios en el resto de los hospitales con esta inversión que hemos señalado y aprovechando por tanto los recursos europeos para aquello que más valoran los ciudadanos para mejorar su calidad y condiciones de vida. En otro orden de cosas, en el Consejo de Gobierno hemos aprobado tal y como estaba previsto en el acuerdo de gobierno la creación de la Comisión Delegada del Gobierno. Esta comisión sustituye a la antigua Comisión Delegada de Asuntos Económicos en los términos que ustedes ya conocen y con la presidencia del vicepresidente de la Junta de Castilla y León. En el caso de la Consejería de Economía y Hacienda, 600.000 euros en el área de información estadística para todo lo que tiene que ver con la modernización de los sistemas estadísticos, 19 ayuntamientos con una inversión de 600.000 euros para proyectos de medio ambiente en zonas urbanas y periurbanas en actuaciones de muy diversa naturaleza y finalmente la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, medio millón de euros para el suministro y distribución de frutas y hortalizas en los centros escolares mejorando también el sistema dietético desde la edad temprana y escolar con el uso de frutas y hortalizas por parte de los escolares de nuestra comunidad autónoma. Es un elemento fundamental porque en nuestros centros educativos no solamente se presta un servicio de educación de calidad, de aprender y de formación y cualificación, sino también de hábitos saludables como es este que les he descrito en el consumo de frutas y hortalizas. Dejo para el final un último expediente que también es de interés y no por ser el último es menos importante sino todo lo contrario es la aprobación de un decreto por el que regulamos las sesiones para jóvenes en este caso para menores entre 14 y 17 años ambas edades incluidas en discotecas y otros lugares de ocio en donde se va a desarrollar actividades lúdicas. Es lo que se viene llamando comúnmente sesiones light en este tipo de actividades. Estamos hablando del desarrollo de estas sesiones en discotecas, salas de fiestas, pubs, karaoke, cibercafés, boleras o lugares multiocio y nos dirigimos con ello al colectivo de jóvenes entre 14 y 17 años sin acompañamiento de adulto. Buscamos con ello dar esta alternativa de ocio alternativo que nos ha demandado muchas veces el colectivo pero también el propio sector y frente a este ocio muchas veces en la calle de consumo de alcohol por parte de estos jóvenes este ocio alternativo lo que permite es desarrollar una actividad económica fundamental pero también regularla dando todas las garantías a estos jóvenes para que puedan disfrutar de ese ocio en las mejores condiciones posibles. Se tendrán que autorizar por parte de la delegación territorial estas sesiones de juventud que se desarrollarán siempre en la franja de horario comprendido entre las 17 horas de apertura de inicio y las 22.30 de apertura de cierre o de financiación. Durante estas sesiones de juventud no podrán expenderse exhibirse o anunciarse bebidas alcohólicas ni tabaco a los existentes. Queda prohibida la explotación de cualquier modalidad de juego y apuesta se prohíbe la asistencia de mayores de edad de mayores de 18 años exclusivamente aquellas personas que allí trabajan que lógicamente tendrán que tener el certificado de no haber sido incurso ningún procedimiento de riesgo para la salud y la integridad de los jóvenes y en lugar visible tendrán que poner el cartel sesión de juventud prohibida la venta de entradas a menores de 14 años y a mayores de 18. Es un elemento fundamental porque el sector lo ve como una demanda tradicional que se ve atendida atendiendo a esta petición. Los jóvenes tienen aquí una alternativa de ocio y los padres de estos jóvenes tienen un elemento de seguridad en el desarrollo de esta actividad y asimismo el conjunto de la sociedad se beneficia de la misma. Y finalmente el último acuerdo es el nombramiento del director gerente del ECIL al que se acumula también la vicepresidencia del ECIL en la persona de Javier Moreno Espeja. Tienen ustedes en la documentación su currículum y se les enviará si no lo tienen pues para que puedan acceder a la misma en las condiciones habituales. Y ya por terminar dos cuestiones que venimos apuntando una de ellas con carácter habitual en los últimos tiempos el número de personas procedentes de Ucrania que ya están en nuestra comunidad autónoma son 3.248 de ellas tienen ya la tarjeta sanitaria 3.077 y por tanto se benefician de estos servicios sanitarios alumnos en educación escolarizados procedentes de Ucrania son 1.063 y 250 menores en guarda provisional de ellos 23 están en centros estos son los datos tenemos con ocasiones anteriores datos provincializados por si alguna persona estima oportuno disponerlo o consultarlo posteriormente por tanto ya son más de 3.000 los ucranianos entre nosotros la mayor parte de ellos con su tarjeta sanitaria y el dato verdaderamente relevante es que más de un tercio de ellos son alumnos en edad escolar a los que vendimos prestando asistencia educativa y no solamente eso sino el refuerzo correspondiente porque muchos de ellos necesitan algún apoyo específico incluso desde el punto de vista del idioma y finalmente informarles y es una nota de prensa que se les remitirá que la superficie total declarada de la PAC en este año 2022 asciende a 5,2 millones de hectáreas que es una cantidad comparable a la de los ejercicios anteriores con casi 68.000 solicitudes únicas de ayudas de la PAC para este ejercicio 2022 la nota de prensa les será remitido también como en ocasiones anteriores y sin más pues quedo a la espera de cualquier cuestión que estiven oportuno formular y que yo estoy en condiciones de poderles responder sí hola buenos días buenos días en primer lugar quería preguntarle por el caso sospechoso de viruela del mono si ya se sabe si se ha confirmado este caso y si nos pueden dar más detalles en qué hospital se ha detectado en qué provincia y luego quería referirme a la polémica surgida en torno al pleno por las declaraciones del vicepresidente García Gallardo sobre la procuradora con discapacidad y quería saber si el PSOE respalda digo si el gobierno respalda estas palabras y si piensa tomar medidas por lo menos el presidente como ha solicitado hoy el PSOE que en concreto ha pedido a Mañueco que condene las palabras pronunciadas por García Gallardo gracias pues comenzando por el primero de los casos efectivamente se ha detectado un caso sospechoso de la viruela del mono en nuestra comunidad autónoma no hay ningún caso oficial como tal las muestras se han enviado al Instituto Microbiológico Nacional Majala Onda y en cuanto tengamos información se la comunicaremos no les ofrecemos datos ni de la persona ni de sus características y condiciones porque está sometido a la ley de protección de datos y más en un caso en que en este momento está en proceso de investigación y en modo alguno podemos deducir hasta que se realice por parte del Instituto Nacional el análisis definitivo que sea un caso contrastado pero sí que es verdad que por parte de los servicios sanitarios y ante los síntomas se han decidido enviar estas muestras esperamos que la respuesta la podamos obtener en breve y les ruego comprensión sobre el hecho de no poder aportar una información que pudiera permitir algún grado de identificación mayor sobre un elemento de salud que está sometida a protección pública y que afecta a una única persona y por tanto no son datos globales sobre el conjunto de la comunidad autónoma sobre el segundo de los aspectos que usted me plantea quiero señalarle que si alguna persona se hubiera sentido ofendida o molesta o algún colectivo por alguna declaración en el sentido que usted manifiesta de cualquier persona vinculada al gobierno autonómico desde aquí pedimos disculpas y nuestro compromiso sobre este ámbito es seguir trabajando como lo hacemos siempre en favor de la igualdad de las personas con discapacidad que es lo que hacemos en Castilla y León si quería significarle a este respecto que esa es nuestra vocación eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos seguir haciendo Castilla y León hoy tiene el mayor ratio de toda España en plazas residenciales en centros de día y ocupacionales para personas con discapacidad y somos la segunda comunidad autónoma por ejemplo con el mayor número de prestaciones para la contratación de asistentes personales 1.811 prestaciones al margen de que atendemos al 100% de la demanda de la atención temprana en nuestra comunidad autónoma y para ello contamos con un buen número de profesionales y de equipos este es nuestro compromiso esta es nuestra vocación esto es lo que queremos seguir haciendo que Castilla y León siga siendo la referencia nacional en el apoyo a las personas con discapacidad en la igualdad de las personas con discapacidad en el acceso a su entorno social y laboral y que esta es una tarea en la que estamos firmemente comprometido el gobierno de Castilla y León en su conjunto y cada uno de los miembros que lo integran un pequeño matiz comentaba buenos días buenos días comentaba que se está a la espera de esos resultados del caso posible de virula del mono cuánto tiempo más o menos podría tardarse en saber lo sabremos esta semana la semana que viene gracias pues las muestras han sido enviadas a Majala Onda el Instituto Microbiológico Nacional y lo que tarde en dar respuesta la noticia que tenemos es que son bastantes las muestras que se han enviado también desde otras comunidades autónomas y por tanto ahí en función de las circunstancias y de las condiciones se irán priorizando los análisis yo espero que pueda ser lo más breve posible pero no depende de nosotros porque está en este momento estas muestras en Majala Onda a espera de que el Instituto Nacional nos pueda confirmar en un sentido o en otro resultado en todo caso sí quiero significar que en tanto y cuánto el resultado se confirma en un sentido o en otro se han tomado las medidas de precaución correspondientes vinculadas al aislamiento de la persona sobre la cual existe esta posibilidad de haber contraído la enfermedad de la virula del mono en ese sentido quiero dar esa tranquilidad de que el aislamiento se ha producido en tanto y cuánto se produce la confirmación o no del caso disculpe Manuel sí buenos días consejero quería preguntarle un par de cosas una el tema de las de las residencias el modelo de residencias de mayores que impulsa ahora el gobierno central ustedes están de acuerdo con esta estrategia nacional y por otra parte sobre el abuso de la temporalidad de la administración la plataforma de funcionarios públicos interinos asegura que la junta no cumple con el mínimo objetivo de de reducción de la temporalidad en la administración pública que no se cumple con esta oferta de empleo que se ha hecho no se cumple ese objetivo pues las dos cuestiones en primer lugar nosotros tenemos un modelo residencial de personas mayores que es un modelo de éxito y que venimos desarrollando que es el modelo de atención en mi casa que es de atención personalizada y que supone en definitiva que progresivamente las residencias de mayores de Castilla y León pues se vayan convirtiendo en centros de convivencia y lo más parecido a lo que son hogares y por tanto vinculado a pequeños espacios y a zonas de atención esto es lo que hace de nuestra comunidad autónoma también una referencia en este contexto nos alegramos de que algunas de estas cuestiones que estamos desarrollando en Castilla y León el propio gobierno de España las ha tomado como referencia las esté planteando y las esté poniendo sobre la mesa no todas ellas pero muchas de ellas sí y de ese punto de vista pues tenemos que reconocer que algún paso se está dando al tomar como referencia un modelo que funciona que es el modelo de Castilla y León es un modelo que lleva ya contrastado durante algún tiempo que estamos aplicando que está dando resultados y es positivo que cuando funciona pues el propio gobierno de España lo tome con referencia y lo valore como posibilidad de implantar o generalizar para otras zonas de España y son pasos en esa dirección no de forma completa y no a lo mejor garantizando la financiación suficiente para que se pueda desarrollar en todo el contexto nacional pero sí reconociendo que el modelo de Castilla y León y la referencia es un modelo que funciona y es un modelo que podía ser extendido y exportado a otras comunidades autónomas y en segundo lugar me preguntaba usted sobre una plataforma de funcionarios interinos quizá a lo mejor los funcionarios que no son interinos tienen la visión justo inversa lo que hacemos es el número de plazas en función del cumplimiento de la ley ¿de qué se trata? pues el número de plazas que están asociadas a los datos que les hemos dicho los que llevan al menos tres años de forma ininterrumpida con alguna de las características que les he señalado las que estaban antes del año 2016 para algún factor concreto o las que estaban antes del año 2020 para otro determinado y el número total de plazas que salen son 9.753 que es un número relevante y notable que queremos poner de manifiesto y que lo que nos va a permitir es garantizar la estabilidad en el empleo pero a la vez también reconocemos el hecho del resto del papel muy activo y muy protagonista del resto de los funcionarios que por la vía ordinaria han accedido a la estabilidad en la función pública y desde aquí queremos también tener ese reconocimiento y esa tarea que hoy realizamos porque son los protagonistas de los servicios públicos que se prestan en nuestra comunidad autónoma y no es incompatible el modo alguno avanzar con la temporalidad con el hecho de establecer las plazas que establece la ley y reconocer el papel del resto de los funcionarios que también han accedido a la función pública en este caso por la vía de la oposición establecida al efecto Hola, buenos días Portavoz utiliza la fórmula de que si alguien se ha dado por ofendido piden disculpas ayer quedó claro que la persona aludida se había sentido ofendida y varias asociaciones de personas con discapacidad también manifestaron su queja por lo ocurrido no sé si se han puesto en contacto directamente o el vicepresidente en concreto ha contactado con la procuradora aludida y también con las asociaciones que manifestaron su queja y ya como reflexión general todo esto no sé si han hablado de ello en la reunión ¿entienden que beneficia a Castilla y León y también por extensión beneficia a la estabilidad del gobierno? Bueno, la estabilidad del gobierno no está en riesgo es un gobierno que actúa y que da explicaciones por aquello que lleva a cabo que ha sido conformado recientemente como consecuencia de unas elecciones democráticas donde la gente de Castilla y León ha votado y ha votado en libertad y vamos a seguir trabajando tenemos un programa de gobierno y tenemos una hoja de ruta que es la que está firmada en ese acuerdo pero también es la que presentó el presidente Alfonso Fernández Mañueco en la sesión de investidura cuando obtuvo la confianza de la cámara a partir de ahí que hemos reafirmado en la Junta de Castilla nuestro compromiso con las personas con discapacidad es lo mejor que podemos hacer en servicio de estas personas y también de los colectivos que la representan seguir trabajando de su mano seguir trabajando al lado de ellos en los retos y en los trabajos que tenemos por delante que son algunos y ciertamente bien relevantes en esta legislatura y además yo creo que la propia consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en la comparecencia que tuvo recientemente en las Cortas de Castilla anunciaba algunos de ellos como es la elaboración de una ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad como es el refuerzo de la figura del asistente personal y todo ello en colaboración con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y muy especialmente con el CERMI con el que tenemos una relación extraordinaria de trabajo y de diálogo común y de avanzar conjuntamente y que vamos a seguir manteniendo sin lugar a dudas como hemos hecho hasta ahora Sí, buenos días portavoz Pues no lo sé Buenos días portavoz yo le quería preguntar la comisión delegada la comisión delegada pasa a presidirla al vicepresidente normalmente siempre la presidía el consejero de Economía y Hacienda no se supone pues pérdida de peso para este departamento y en segundo lugar usted dice que la estabilidad del gobierno no está en riesgo pero les está gustando la imagen que se da en el exterior del gobierno de Castilla y León con estas polémicas gracias El primero de los asuntos la comisión delegada efectivamente pasa a ser presidida por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León es un órgano colegiado y como tal actúa colegiadamente y vamos a trabajar conjuntamente y ese es el compromiso que tenemos en las competencias que tiene esa comisión delegada que en todo caso es una comisión delegada del gobierno de Castilla y León y por tanto trabaja al servicio del consejo de gobierno que preside el presidente Alfonso Fernández Mañueco y sobre la segunda de las cuestiones que usted me planteaba pues es una ocasión la que tenemos hoy para poner de manifiesto nuestro compromiso con el mundo de la discapacidad nuestro compromiso en relación con su pregunta con los trabajos que realizan las asociaciones en Castilla y León en favor de la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad nuestro compromiso con el tercer sector y por tanto esa es la tarea en la que queremos incidir y eso es lo que en definitiva queremos que los ciudadanos nos puedan valorar sobre aquello que hagamos sobre aquello que consolidemos sobre aquello que podamos mejorar esa es la tarea ese es el compromiso de todo el gobierno de Castilla y León que no me ha quedado claro no sé si cuando piden disculpas las hacen extensivas también a la procuradora o solamente a las asociaciones entidades creo recordar que dije algo así como a cualquier persona asociación entidad o colectivo que se hubiera podido sentir ofendido si volviendo a la pregunta de mi compañera le ha preguntado en concreto si ustedes están cómodos con esta imagen que se está proyectando de Castilla y León desde que se ha conformado el nuevo gobierno con estas polémicas que suben hasta el nivel nacional bueno yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por trabajar por la vida de los hechos por mejorar la vida de la gente y en definitiva porque cada día más gente cuando hable de Castilla y León podamos conseguir que hable de lo que tenemos de positivo ahí es la tarea que tenemos por delante en donde vamos a incidir y en donde vamos a seguir trabajando activamente y no cree perdone buenos días sí buenos días que puede ser un obstáculo precisamente para eso el que él ayer acusé a los medios de tergiversar sus palabras y diga que no ha dicho lo que ha dicho y en segundo lugar también le quería preguntar él habla siempre en nombre de la institución no sé si hay dos instituciones una por parte del vicepresidente y otra por parte del presidente y sus consejeros sobre el primer asunto nosotros desde aquí reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión con el papel de los medios de comunicación en España que realizan un papel todos ellos de servicio público cada uno desde sus posiciones desde su forma de informar y por tanto todos son necesarios y útiles y lo manifestamos también en la rueda de prensa que tenemos en esta jornada y por tanto colaboraremos y seguiremos colaborando con todos los medios de comunicación para que ustedes puedan transmitir a sus lectores a sus televidentes a sus oyentes la información o a las personas que lo lean en los servicios digitales en la forma en que cada uno de los medios de comunicación estive más conveniente nosotros lo vamos a respetar siempre realizan un papel esencial y fundamental y desde aquí por tanto no solamente les vamos a apoyar sino les vamos a insistir en nuestra línea de trabajo de colaboración para que puedan realizar sus trabajos en las mejores condiciones posibles y a partir de ahí pues lógicamente cualquier persona pues es libre para establecer sus opiniones la Junta de Castileón habla a través de los hechos de los acuerdos de las decisiones y eso es lo que manifestamos todos los días y lo que manifestamos también en el día de hoy donde hemos tomado decisiones muy importantes para mejorar la educación para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar para mejorar los servicios sanitarios y para mejorar y proteger la vida de los jóvenes en este caso de los jóvenes entre 14 y 17 años Portavoz en muchas ocasiones usted nos dice que no está aquí para dar su opinión ¿le han dicho eso mismo al vicepresidente? Es que yo creo que todo el mundo es libre para dar su opinión y nosotros Pero usted da su opinión aquí Yo sí si usted me pregunta ni en la medida que puedo dar estoy transmitiendo lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno la opinión de la Junta de Castileón sí soy el portavoz de la Junta de Castileón mi misión es dar la opinión de la Junta de Castileón no solo la mía personal claro Pero no coincide con la suya perdona que insista la de él ¿no? Y él sí que habla en nombre de las instituciones entonces ustedes asumen que él habla en nombre de la institución cuando habla del aborto la eutanasia y la educación sexual a los niños? Yo creo que en España es verdad que tiene que mejorarse quizá el funcionamiento o el rodaje o la explicación en torno a lo que son los gobiernos de coalición en el caso de Castileón donde tenemos un gobierno de coalición lo que tenemos es un gobierno de dos partidos y por tanto en la medida que sea una actuación de gobierno nos compromete a todo el gobierno yo como portavoz del gobierno estoy encantado de explicarles a ustedes cuál es la posición del gobierno cuáles son los acuerdos que tomamos en el Consejo de Gobierno y eso no quita en modo alguno para que es un gobierno formado por dos partidos políticos distintos diferentes y que tienen posiciones diferentes en algunas cuestiones y por tanto sobre esas cuestiones pues las diferencias se van a poder seguir manifestando porque al fin y al cabo son dos partidos que no dejan de ser distintos aunque sí van a trabajar y colaborar en común en un proyecto que es el proyecto de Castileón a través de una administración autónica que es la administración de Castileón y eso es lo que nos implica a todos y por tanto ese esfuerzo también de trabajo lo tenemos que hacer nosotros mismos de trasladar el mensaje de la Junta de Castileón pero también ser respetuoso a la opinión que sobre algunos asuntos singulares pueda tener cada una de las dos formaciones políticas que integran el gobierno de nuestra comunidad autónoma Sí, pero al final el vicepresidente aquí, consejero el vicepresidente está actuando como el gobierno porque atiende como tal en el Parlamento y si quieren decidir la opinión del partido para eso está el grupo parlamentario entonces no es lo mismo cuando está hablando de que el PSOE anima a triturar niños eso lo está diciendo el gobierno al fin y al cabo ¿o no? Yo creo que tenemos que ser respetuosos con lo que cada cual exprese y yo hoy lo que hago es expresarles la opinión de la Junta de Castileón sobre los asuntos que ustedes me están preguntando El presidente Mañueco ha hecho una llamada en el Consejo de Gobierno a la moderación después de la situación que se ha creado y ya que nos invita a plantear su opinión ¿qué opina de lo ocurrido en las Cortes en este Pleno? Gracias Pues mire yo creo que el presidente de las Cortes también nos hizo una llamada a todos los grupos a actuar desde la vía de buscar el entendimiento el acuerdo y también ser respetuoso con las posiciones de cada cual y yo desde aquí me quedo con esas palabras que realizó en ese contexto el presidente de las Cortes y es el ánimo con el que yo creo que es bueno que funcionen todos los grupos parlamentarios en el trabajo diario fue un llamamiento que coincide con lo que pensamos desde la Junta de Castileón y por tanto estuvo acertado ahí el presidente de las Cortes de Castileón desde nuestro punto de vista al llamar a todos los parlamentarios y a todas las personas que intervenimos en la actividad parlamentaria al diálogo a la busca del entendimiento y al acuerdo y también a la manifestación de las posiciones cuando son encontradas dentro del ámbito de la serenidad que el Parlamento de Castileón en nuestro juicio debe tener y sobre lo segundo ustedes conocen al presidente de la Junta de Castileón el presidente de la Junta de Castileón Afonso Pérez de Mallorca que es una persona de diálogo de acuerdo de entendimiento también de firmeza en torno a las posiciones de defensa de los intereses de Castileón y por tanto esa es la vía que yo creo que él siempre va a manifestar en su vida política y también en su vida personal Habla de ese respeto que pedía el presidente de las Cortes después de escuchar al vicepresidente tanto en la referencia a la Procuradora Socialista como en la referencia al aborto ¿usted cree que fue la Junta ¿cree que fue respetuoso? García Gallar Bueno es que yo no soy el presidente de las Cortes y por tanto quien tiene que dirigir los debates es el presidente de las Cortes él hizo el llamamiento para que se actuara con respeto y él es el que también cuando si en algún momento estima oportuno también puede llamar a la orden en alguna ocasión si lo considera preciso y también cualquier parlamentario puede ejercer los derechos que el reglamento le habilita al efecto Sí ¿qué ha pasado desde ayer a hoy para que ayer el vicepresidente se ratificara en lo dicho y hablara de que de que se había sido un error etcétera y hoy se pidan disculpas y no sé si el vicepresidente asume en primera persona estas disculpas Bueno yo ya les he dicho lo que tenía que decir poco más puedo puedo insistir Una pequeña duda consejero sobre el tema de las sesiones de juventud que ha comentado antes también en estos encuentros light ¿por qué no se va a permitir que entren mayores de edad personas de 18 de 19 20 años y si había alguna sesión parecida antes y en este caso sí que se dejaba entrar de una edad en adelante o no o es algo totalmente nuevo Precisamente es por lo que usted señala que es una medida de protección de regulación y por tanto lo que hacemos es habilitar esta posibilidad para estos menores entre 14 y 17 años pero estableciendo también unas medidas que les ofrecen seguridad y les ofrecen protección no acceder al consumo alcohólico al consumo de tabaco y también garantizar que no van a estar allí pues personas mayores y por tanto desde ese punto de vista es una medida básicamente de protección los únicos mayores que van a poder entrar son aquellas personas que trabajen en ese tipo de instalaciones y que naturalmente pues tendrán que haber tenido el certificado correspondiente de no haber estado en curso ningún procedimiento penal contra menores en su pasado desde ese punto de vista por tanto lo que estamos buscando es ese equilibrio entre el desarrollo y fomento de las actividades entre la posibilidad de que los jóvenes se encuentren un ozo alternativo pero también en la protección de estos jóvenes frente a los riesgos que se pudieran plantear yo no sé cómo era la legislación previa en alguna materia por supuesto que de 14 a 16 no pero no sé si en alguna medida las personas de 16 y más años creo que podían entrar en algunas condiciones a tipo de de actividades y por tanto en ese sentido quizá para las cuestiones más de detalle la propia consejería le pueda dar más información precisa Portavoz ayer las familias de niños con necesidades especiales volvieron a reclamar enfermeras escolares en los centros no sé cómo estará este tema que ya se viene de tiempo atrás de hace seis años Pues naturalmente nosotros pondremos los servicios sanitarios en los centros educativos en la medida en que los técnicos en la materia nos lo recomienden en función de cuáles sean las posibles patologías de los menores en determinados centros educativos y por tanto en algunos sí que puede existir en función de las características de alguno de los alumnos que reciban educación en algunos de los centros y por tanto siempre estamos abiertos al diálogo pero también tomando decisiones desde el punto de vista técnico en relación con estas cuestiones Y una cuestión esta mañana hemos conocido que un juzgado de Zamora ha abierto una investigación por un caso en una residencia por unas supuestas lesiones que ha denunciado un familiar no sé si tienen algo de información nos la pueden aportar de si internamente tienen constancia de que se haya producido alguna irregularidad Pues no es una residencia de la Junta de Castilla y León y por tanto no es algo que de gestión directa le podamos informar sí que hemos tenido conocimiento a través de los medios de esa denuncia y en la medida en que sea necesario cualquier información sobre las inspecciones que se hayan realizado en torno a la misma pues lógicamente estamos a disposición de poder colaborar para que esta denuncia se pueda esclarecer lo antes posible animamos a la justicia a trabajar en esta dirección nos ponemos a su disposición y naturalmente reafirmamos nuestro compromiso con la atención a las personas mayores que pudieran sufrir cualquier tipo de violencia esta es una cuestión que a nosotros es muy importante proteger de cualquier tipo de violencia también a las personas mayores de nuestra comunidad autónoma yo quería preguntar ustedes siempre presumen de cómo se gestiona la dependencia en Castilla y León sin embargo el último informe de directores y gerentes recoge una reducción de las ayudas no sé cómo lo valora es una de las comunidades las que se reducen las ayudas los fondos propios para la dependencia quería una valoración pues sobre esta cuestión le señalo lo siguiente en primer lugar que efectivamente nosotros y esta misma organización reconoce que Castilla y León tiene liderazgo nacional dentro de la gestión de la dependencia y también lo tuvo en el año 2021 ¿cuál es la causa de este informe? pues dos aspectos fundamentales en primer lugar nosotros estamos entre las comunidades autónomas que más pronto reconocen el derecho a la dependencia y por tanto pagamos estas cantidades de forma habitual mes a mes las comunidades autónomas que más retraso tienen en el reconocimiento de la dependencia cuando reconocen esta dependencia como tiene en alguna parte algún periodo retroactivo de unos meses que hay que pagar anticipadamente y no lo hicieron en su momento como si lo está haciendo la Junta de Castilla y León pues se puede producir en algunos meses concretos o en algunos periodos concretos unos pagos de cantidades mayores a esas personas pero de lo que se está hablando básicamente es del pago de retrasos acumulados por parte de otras administraciones que nosotros pagamos al día en segundo lugar nosotros en el año 2020 en función del desarrollo de la pandemia decidimos anticipar algunos pagos de gestión de la dependencia que correspondían al año 21 y decidimos pagarlos en el año 2020 apoyando precisamente a las personas que más lo necesitaban en concreto en materia de conciertos pagamos 15 millones de euros y en materia de las ayudas directas que se dan a las familias en relación a este asunto otros 15 millones de euros por tanto anticipamos 30 millones de euros 15 millones en materia de conciertos 15 millones en materia de ayudas directas a las familias anticipamos 30 millones de euros que pudiéndose haber pagado en el año 21 se pagaron en el año 20 como consecuencia de la cuestión relacionada con los problemas de la pandemia y con la atención a las personas que tenían algún tipo de dependencia esto hizo lógicamente que el incremento de las cantidades pagadas en el año 2020 fueran muy altas como consecuencia de estos anticipos y que en el año 21 no fueran ya precisos pagadas estas cantidades porque las habíamos adelantado en el año 20 por tanto desde nuestro punto de vista y a los efectos prácticos en un año de pandemia como el que hablábamos donde hicimos algunos anticipos de estas 30 millones de euros es oportuno valorar en carácter conjunto lo que fue el año 20 y 21 donde seguimos estando entre las comunidades autónomas con mayor nivel de pago entre las que más rápido resuelven todo lo que tiene que ver con la dependencia simplemente darles un dato que en relación con el incremento de las cantidades que el gobierno aportó a Castilla y León en la suma de los años 20 y 21 nosotros de fondos propios de la Junta de Castilla y León añadimos 20 millones de euros adicionales en esos dos años a la gestión de la dependencia la mayor parte de estos recursos decidimos anticiparlos para el año 20 porque fue el año de la pandemia porque fue el año donde muchas personas tenían dificultades y necesidades de atender a sus personas con dependencia y por tanto ante haberse pagado esas cantidades no hubo ya que pagarlas en el año 21 como si ocurrió con otras comunidades autónomas que tienen un retraso más relevante que el nuestro en la materia de la gestión de la dependencia y por tanto alguna de esas cantidades del año 20 de otras comunidades autónomas se pagaron en el 21 nosotros lo pagamos en el 20 ya no tuvimos que hacerlo en el 21 y es por eso por lo que en términos comparativos pudiera ser que alguna familia de Castilla y León en el año 21 hubiera podido recibir menos de lo que recibió en el año 20 como consecuencia de sus anticipos en relación con la pandemia Sí, por mi parte por dejar el otro asunto rematado con lo que puede ocurrir en el futuro después del perdón en términos religiosos suele haber un propósito o debería haber un propósito de enmienda no sé si de lo que han hablado que no nos no nos quería transmitir de si de lo que han hablado usted nos puede hacer la proyección de que de que algo similar a lo ocurrido en este pleno no se va a volver a repetir o no se va a producir de manera continuada Gracias Bueno si usted habla de propósitos lo que sean los debates en los plenos no dependerá solo de lo que haga el gobierno de Castilla y León y vemos en distintos parlamentos donde a veces los debates pues se encauzan por vías muy diversas ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito para el futuro? El que les he dicho seguir siendo en Castilla y León una referencia en la gestión de la discapacidad como lo estamos siendo cuando una comunidad autónoma es la primera en gestión de la discapacidad en número de centros en atención a las personas con discapacidad somos los segundos en la disposición de asistentes personales lo que tenemos que hacer es poner en valores hecho trabajar en esa dirección y seguir reafirmando nuestro compromiso con las asociaciones y colectivos del tercer sector que en Castilla y León también a su vez dentro de su contexto nacional son referencia porque esto es muy importante no solamente es que lo es la Junta de Castilla y León sino que si entramos en el ámbito de las asociaciones Termi Castilla y León lo es dentro del contexto de los Termis de las comunidades autónomas y por tanto si me preocupa cuál es el propósito de la Junta de Castilla y León para el futuro nuestro propósito es ese trabajar por las personas con dependencia mejorar sus condiciones de vida y seguir haciendo de Castilla y León una comunidad referente en ese sentido Vamos a abrir como siempre aquí un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia lo iniciamos con Encarna Muñoz de Soria Noticias buenos días Encarna Buenos días yo quería retomar la pregunta de una compañera respecto a la reducción de fondos para la dependencia y es que esta mañana el PSOE a través de las redes sociales les ha acusado de hacer caja con este asunto porque según lo que publicaban en Twitter decían que el gobierno ha incrementado los fondos para este concepto y el superávit en Castilla y León es de 60 millones en 2022 no sé qué tiene que decir al respecto y en segundo lugar esta tarde está prevista la visita del vicepresidente de la Junta de Soria no sé si tiene algún miedo de los titulares que puede dejar esta visita y de las explicaciones que deba dar usted mañana muchas gracias sobre la primera de las cuestiones todo lo contrario de hacer caja lo que estamos haciendo es anticipar los pagos que hemos hecho en el sistema de dependencia como les he dicho cantidades que hubiéramos podido pagar en el año 2021 que otras comunidades autónomas han pagado en el año 2021 nosotros las hemos pagado en el año 2020 por un importe de 30 millones de euros de ellos 15 millones en materia de los conciertos con centros en materia de dependencia y otros 15 millones en las ayudas para las familias en la gestión de esta dependencia por tanto son un elemento claramente todo lo contrario estamos anticipando en el pago porque el año 2020 fue el año de la pandemia y lo que hicimos fue muchos anticipos para favorecer la calidad de vida de estas personas lógicamente si esos 30 millones de euros que pudieron haberse pagado en el año 2021 se pagaron en el 20 ya no figuran entre los pagos del 21 y es por lo que en algún análisis puede parecer que alguna otra comunidad autónoma que retrasó los pagos pagó más pero lo que hizo es pagar más retrasado y por tanto más tarde es el ejemplo que yo les ponía si nosotros pagamos mes a mes la gestión de la dependencia frente a aquellas comunidades autónomas que tienen retraso y a lo mejor alguna persona le están pagando de golpe lo de los últimos cuatro o cinco meses por ese retraso podría parecer que ese mes paga más y lo que está haciendo es pagar tarde y por tanto nosotros estamos haciendo un anticipo como les digo de 30 millones de euros si nosotros estamos gastando o no lo que el gobierno remite mucho más porque siempre lo hemos dicho el gobierno está pagando una cantidad insuficiente del coste de la gestión de la dependencia muy por debajo incluso de lo que marca la ley y solo en el año 2021 nosotros hemos tenido que poner adicionalmente otros 20 millones de euros de recursos propios a los que asignó el gobierno a Castilla y León y por tanto este es un compromiso muy claro de la gestión de la dependencia en nuestra comunidad autónoma y yo creo que aquí el PSOE cuando dice que ha habido un superávit en el año pasado no se está refiriendo al superávit de la dependencia se está refiriendo al superávit del conjunto de las administraciones públicas autonómicas en este caso la de Castilla y León no al presupuesto vinculado a la dependencia sino al presupuesto general yo no creo que sea negativo que nuestra comunidad autónoma estemos siendo capaces de bajar impuestos de crear empleo de mejorar los servicios públicos y a la vez tener un nivel de deuda bajo y por tanto este es un factor en el que seguiremos atendiendo porque es plenamente compatible que nuestra comunidad autónoma baje impuestos que nuestra comunidad autónoma mejore los servicios de atención a las personas que nuestra comunidad autónoma tenga un nivel de deuda reducido y a la vez podamos cerrar los ejercicios presupuestarios buscando el mayor nivel de racionalidad y de solvencia en las cuentas públicas que es también a su vez lo que nos permite el acceso al crédito en un contexto en el que se habla de subidas de tipos de interés y riesgo de aumento de prima de riesgo por tanto ese es un asunto en el que insistiremos también en el futuro en mantener unas cuentas saneadas pero a la vez reforzar los esfuerzos que hacemos en apoyo a la dependencia como estamos haciendo sería bueno que el gobierno que estos 20 millones de euros que nosotros hemos puesto encima de la mesa a mayores nos lo hubiera satisfecho todavía está a tiempo de poderlo hacer pero nosotros no vamos a dejar de atender a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia y por tanto si tenemos que adelantar los fondos como hemos hecho lo vamos a seguir haciendo en el futuro nadie en Castilla y León va a sufrir por el incumplimiento del gobierno en la transferencia de los fondos a las comunidades autónomas porque nosotros garantizamos una adecuada gestión de los servicios de la dependencia como estamos haciendo y como queda demostrado y como dicen la mayor parte de los informes y en segundo caso pues lógicamente estará a su disposición el vicepresidente para que le realicen cuantas preguntas estimen oportuno formular si usted decide ir pues naturalmente podrá encontrarle allí y como toda persona pues es libre de poder realizar las declaraciones que estime oportuno en relación con las preguntas que le formulen turno ahora para Segovia Udaz Begoña Rincón adelante hola muy buenos días siguiendo con temas de materia sanitaria que medidas concretas se van a implantar o a poner en marcha en el plan de choque para reducir las listas de espera sí pues yo creo que lo anticipó el consejero en la comparecencia y tampoco seguramente yo tendría la capacidad de reproducirlo con el mismo nivel de detalle con el que él lo dijo pero básicamente se va a hacer un esfuerzo en la autoconcertación lo que algunos llaman más comúnmente peonadas y por tanto en reforzar el funcionamiento de los servicios hospitalarios para poder atender estas demandas sanitarias y por tanto ir reduciendo nuestra comunidad autónoma las listas de espera lo hicimos en el primer trimestre de este año pero todavía de forma insuficiente porque a pesar de que estamos en un proceso de reducción de las listas de espera el ritmo de reducción no es todavía el que nos gustaría y por tanto de aquí a fin de año nuestro compromiso es seguirlos bajando y esta tarea de reforzar los servicios públicos en materia hospitalaria y por tanto reforzar la autoconcertación es una tarea que nos va a permitir sin duda a su vez bajar la lista de espera en los términos también que describió el propio consejero Desde Zamora interviene hoy también Carlos Gil de la opinión adelante Carlos cuando quieras Hola buenos días señor Carriado yo le quería preguntar por la el presunto maltrato este de la residencia de su respuesta anterior infiero que no no sabe si había denuncia previante en la gerencia ni si se ha hecho algún tipo de inspección le quería preguntar también en qué nivel de alerta estamos en relación con la viruela del mono cero tienen algún dispositivo montado no sé cómo estamos en este sentido y por último no sé si han hablado algo del tema del lobo en el consejo de gobierno después del del rechazo que tuvo la reposición la vuelta al al estatus anterior y las declaraciones del consejero que dijo que lo iban a llevar a Bruselas muchas gracias muchas gracias Carlos en primer lugar no tengo los datos precisos de el centro residencial que usted comenta pero en primer lugar habrá habido inspecciones porque todos los centros de servicios sociales y especialmente con carácter general los que tienen que ver con las personas mayores son objeto de inspección periódica y por tanto con toda seguridad ese también lo ha sido no le puedo decir cuál fue la última fecha de la inspección pero sin duda la consejería o la gerencia territorial en Zamora le podrá informar sobre la misma no me han transmitido que hubiera ninguna denuncia previa deduzco por ello que no lo habrá habido porque no me lo comentaron pero en todo caso de las inspecciones que hemos hecho y de los trabajos que se hayan realizado en relación con esta residencia pues en la medida en que el juez estimara oportuno solicitarlo pues se lo enviaríamos y estaríamos a su disposición y lógicamente nuestra tarea va a seguir plenamente vigente no prejuzgamos el resultado de la investigación porque esto es algo que tiene que realizar el juez en segundo lugar el nivel de alerta con la viruela del mono no creo que haya en este momento como tal un sistema de códigos de alerta similar al que tuvimos en relación con el COVID-19 que ustedes recordarán que básicamente tenía que ver tanto con el número de incidencia con la ocupación de las UCIs o de los centros sanitarios y también con la incidencia del número de casos a día de hoy casos detectados en Castilla y León cero y casos en estudio uno y por tanto no se está aplicando como tal en el contexto nacional un código de alertas comparable a aquel del COVID-19 pero si usted me dice en qué nivel estaríamos pues la información que le puedo dar es este de que no se ha detectado como tal confirmado ningún caso pero sí que tenemos uno en estudio eso significa que nosotros estamos preparados y trabajando en esa dirección porque en cuanto ha habido la más mínima sospecha en un centro sanitario de que una de las personas atendidas pudiera serlo en virtud de la viruela del mono pues se han tomado las muestras correspondientes y se han enviado al Instituto Microbiológico Nacional para su análisis para su valoración y para obtener la respuesta y en tanto y cuanto y es la situación por lo cual yo quería tranquilizar a su compañera pues que se ha producido al aislamiento de esa persona y a su entorno en consecuencia para que lógicamente pues sea cual sea el resultado final pues podamos evitar la conexión y la propagación de esta enfermedad en nuestra comunidad autónoma y por último me pregunta a usted si hemos hablado hoy del lobo en concreto hoy no pero sí que en relación con este asunto le reafirmó la posición de la Junta de Castilla y León nosotros somos muy partidarios del equilibrio entre el lobo y la ganadería que en Castilla y León y en España existía un equilibrio muy adecuado entre el lobo y la ganadería que esto estaba permitiendo el aumento del número de manadas que no había ningún riesgo para la existencia del lobo en nuestra comunidad autónoma y que el gobierno de forma unilateral y con la opinión contraria de las comunidades autónomas afectadas ha decidido romper ese equilibrio en perjuicio de los ganaderos y por tanto el gobierno es un peligro para la ganadería y para los ganaderos ha puesto en riesgo al lobo y ha puesto en riesgo a los ganaderos que a los problemas que ya tenían ven añadido este problema y esta dificultad y yo creo que nosotros tenemos que estar en esta idea del equilibrio en las soluciones y de tener en cuenta que la ganadería es una actividad viable rentable y tenemos que apoyar y no entendemos la persecución del gobierno hacia la ganadería con estas decisiones y con otras que sin duda ponen en riesgo también el consumo de los productos que nuestros ganaderos realizan y llevan a cabo en el caso particular de su provincia de una forma muy garantista en términos de seguridad alimentaria y de calidad del producto y por tanto nosotros acudiremos a todas las vías judiciales de las que dispongamos para defender los intereses de Castilla y León para defender a los ganaderos de Castilla y León y para defender a los sectores productivos de Castilla y León frente a un gobierno insensible que actúa en muchos casos contra las personas y contra los intereses y contra los sectores productivos de nuestra tierra como lo está haciendo en el caso de la ganadería Y cerramos hoy este turno con Sara Lombas de León cuando quieras adelante Sara Hola buenos días yo quería preguntar sobre el incremento de casos de tuberculosis bovina en la provincia de León que ha denunciado Asaja recientemente no sé si van a tomar medidas por parte de la Junta y luego también respecto a los cargos de director general de producción agropecuaria y jefe de servicio de sanidad animal cuya titular dimitió recientemente no sé si se van a hacer nombramientos próximamente y para terminar con este tema quería preguntar sobre los rebaños en los que ha habido animales positivos en tuberculosis que en contra del protocolo de la Junta no se han sacrificado la totalidad del rebaño sino solamente estos positivos no sé a qué se deben estos cambios en la actuación y luego para terminar antes ha dicho que la Junta coincide con las llamadas al respeto que se hicieron en las cortes pero esto choca con las palabras del vicepresidente ¿no le parece que esto es contradictorio? Pues sobre el sobre el caso de la tuberculosis bovina que usted plantea es un elemento de preocupación la consejería la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural lo está analizando en este momento y por tanto se tomarán las decisiones que a la vez permitan garantizar la lucha contra la enfermedad con el funcionamiento de la actividad ganadera en el territorio estas son las decisiones que está en este momento estudiando la consejería y la que está trabajando y en la que sin duda pues acertará finalmente en ese aspecto que es especialmente complejo porque se trata de luchar contra la propagación de la enfermedad causando el menor daño posible a la actividad productiva en nuestra comunidad autónoma me planteaba usted que hay una plaza sin ocupar pues lógicamente la cubriremos por el procedimiento legalmente establecido en el plazo más breve disponible en ese sentido también actuará la consejería de agricultura y ganadería y en relación con el último de los extremos pues creo haberle contestado cuando señale lógicamente que a todos corresponde y yo creo que han acertado las palabras del presidente de las cortes llamando a todas las personas que intervienen en el parlamento a esa actividad y ojalá pues este llamamiento de las cortes y del presidente pues lo veramos también por parte de todos los grupos políticos satisfecho también en el futuro creo que hay alguna pregunta más en la sala ¿no? perdona que es que la tenía por aquí traspapelada la tenía apuntada en su condición de consejero de economía estos días se ha hablado de una palabra que yo la verdad es que me la he tenido que estudiar la de deflactar el IRPF para adaptarlo a la subida de los precios tanto Madrid como Andalucía han anunciado que lo van a hacer en sus tramos autonómicos creo que aquí no se ha anunciado pero ayer las cortes pidieron al gobierno central que lo haga en España no sé si tiene calculado su departamento cuánto costaría o cuánto el cálculo de lo que supondría eso para las arcas autonómicas y si se plantean hacerlo igualmente nosotros en cierto modo lo hemos anunciado porque lo que hemos nosotros anunciado es una rebaja del tipo de gravamen del IRPF en el tramo más reducido y por tanto concentramos el esfuerzo de deflactación de la tarifa del IRPF precisamente en las personas de menos recursos que son las que se concentran en ese primer tramo la deflactación y por tanto lo que hacemos en Castilla y León que es esa reducción en el tipo mínimo de gravamen afecta a todos los contribuyentes de Castilla y León por el IRPF a todos porque todos pasan por el primer tramo el efecto es todavía mayor en las personas de menos recursos y por tanto el esfuerzo que estamos haciendo por bajar impuestos y concentrar esta bajada de impuestos en el tipo mínimo de gravamen del IRPF lo que nos permite ese objetivo que usted plantea y que es loable también en el caso de Andalucía y de Madrid que es permitir actuar en la capacidad normativa que tenemos en el tipo de gravamen del IRPF para actuar favoreciendo a los ciudadanos en relación con el coste que supone el incremento de los precios no parece que el gobierno quiera tomar esta decisión y por tanto deja sin esa respuesta a muchos ciudadanos que ven como tienen más dificultades de llegar a fin de mes nosotros si actuamos con esa bajada de impuestos y por tanto con esa actuación en la tarifa especialmente para todos los ciudadanos pero concentrada porcentualmente a mayor medida en los de menos recursos en nuestro caso además frente a lo que han anunciado otras comunidades autónomas ya directamente en el año 2022 nosotros no esperamos al IRPF del 23 sino al IRPF del año 22 y como les dije será una medida retroactiva para todo este año 2022 por tanto desde el 1 de enero y será de aplicación para el conjunto del ejercicio y fuimos quizá de los primeros en anunciarlo ahora he visto también que Galicia ha anunciado una medida parecida a la nuestra que es la reducción del tipo mínimo de gravamen del IRPF y por tanto hay una serie de comunidades autónomas que sí que apuestan por la bajada de impuestos usted las ha citado yo he citado el caso de Castileón y Galicia usted citaba el caso de Andalucía y de Madrid si usted repasa al final verá que hay una cierta relación ideológica entre aquellas comunidades autónomas que deciden bajar impuestos y ayudar a las personas en una situación de alta deflación o aquellas otras comunidades autónomas que deciden no hacerlo ¿qué va a ser mejor para el contribuyente? ¿que le deflaste en el IRPF o que le apliquen una reducción en el primer tramo autonómico? son buenas las dos cosas y la nuestra es muy buena sin lugar a dudas y también es positiva la otra habría que comparar para cada uno de los casos como finalmente yo creo que han anunciado estas medidas para el año 2003 pues será entonces cuando se pueda comparar cifra a cifra y contribuyente a contribuyente el caso pero ambas medidas son buenas ¿qué es peor? no bajarlo eso es lo negativo si usted me dice que hay algunas comunidades autónomas que deciden bajar impuestos y otra que no pues lo peor es las comunidades autónomas que no deciden bajarlo la nuestra es una fórmula muy buena la de Galicia es igual que la nuestra y también es muy buena la fórmula que han optado Madrid y que han optado Andalucía que es bajar impuestos y hacer que los contribuyentes tengan menos dificultades para llegar a fin de mes lo peor sin lugar a dudas es lo que hace el gobierno y otras comunidades autónomas es no bajarlo lo han calculado es por hacernos una idea de cuánto supone deflactar y cuánto supone rebajar medio punto en el primer tramo depende al final del tipo de inflación con el que cerremos el año si esperamos a fin de año podríamos valorar cada uno de los casos y yo creo que hasta que no tomen decisiones otras comunidades autónomas en ese sentido de deflactar no podríamos comparar dato a dato y por tanto yo creo que de momento nosotros lo que hemos hecho es una medida positiva que es bajar impuestos y además bajarlo antes porque lo bajamos para este año 2022 creo que querían preguntar también Europa Preseical para este orden me parece pues a su disposición no simplemente sí simplemente que la ley para la reducción de impuestos ha pasado ya el primer trámite en el gobierno abierto entonces eso ¿qué margen les da ya para presentar el anteproyecto? si se puede hablar de alguna fecha pues yo creo que ahora los trámites que quedan que efectivamente usted está en lo cierto que han sido acelerados porque lo hemos sometido ya al gobierno abierto tenemos que tener algunos trámites internos de circular el texto en diferentes órganos que tienen que hacer informes en todo caso la asesoría jurídica no sé si tendrá que pronunciarse algún órgano de participación interno a esto o no sé incluso si pudiera ser preciso el propio consejo consultivo yo creo que la previsión más realista para la presentación del proyecto de ley es inmediatamente después de verano es lo que estamos planteando pues si no hay nada más sí sí había otra más Sonia ya termino una última aclaración sobre la viruela no no lo que necesites sobre la viruela del mono ha dicho que está en aislamiento la persona y su entorno no sé si nos puede concretar cuántas personas hay asladas ahora mismo por este motivo nada más gracias pues no lo sé en este momento pero si se lo podemos decir se lo diríamos no tanto porque lo sepamos sino porque procuramos mantener lógicamente la protección de datos y más en un caso como este que no es un caso confirmado tengan ustedes en cuenta que cuando a veces se dan datos de COVID-19 se dan datos sobre un colectivo de personas y por tanto es un dato global que no permite identificar caso a caso si en un caso concreto estamos dando algún dato preciso sobre esa persona y de ese dato alguien de su entorno pudiera deducir de quien estamos hablando pues lógicamente no estaríamos saltando esta protección de datos y les luego me disculpen que siendo una única persona no podamos entrar a mucho más detalle ante la obligación que tenemos de salvaguardar la información sobre la protección de datos pues es todo gracias muchísimas gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes Gracias.